Esta soledad no la aguanto más, quiero despertar, quiero despertar Y al mal le teme otro gran amor, pero quiero amar Voy buscando otra razón, un placer al corazón Ven a la mirada, provoca mis pascanas No sé qué decir, solo pienso en ti y quizás mañana No pase nada No pase nada Pero hoy, quiero estar contigo Pero hoy, quiero estar contigo No me lo niegues No me lo niegues Quiero sospechar que estoy en tu mente Y que sientes que no mientes Quiero acariciar suavemente toda tu piel Y sentirte junto a mí Yo te quiero descubrir solo junto a mí No me quiero resistir Quiero hacerte ver que estás diferente Vivir solo este presente No hace falta nada más Dame la oportunidad de estar junto a ti Solo junto a ti Pero hoy, quiero estar contigo Pero hoy, quiero estar contigo Pero hoy, quiero estar contigo No me lo niegues Hoy, 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 ya no me lo niegues Hoy, quiero estar contigo Hoy, quiero estar contigo Gracias por ver el video